Esta mañana nos toca bailar, de hecho, levantarnos a las 6 de la mañana y bailar reggaetón, que para mí es como el baile más fuerte que hay, es de bailar mucho, de mover mucho, entonces termino cansada, pero mira, aquí estoy de pie. Oye, ¿cuál ha sido el mayor reto ahora que estás en las autoridades bailando en hoy? ¿La condición, la actividad? ¿Cuál sigue? La menopausia. La menopausia me tiene tirada, me tiene cansada, me tiene irritable. Pobrecito Rafa, porque Rafa me ha aguantado muchísimo, sabe que a veces llego y no quiero ni verlo, ni ver a los coronagrafos, ni ver a nadie, o sea, ha sido duro, pero ya estamos con los doctores en tratamientos y todo eso, porque no puedo usar cualquier cosa por el cáncer de mi mamá, entonces tiene que ser como un tratamiento muy, pues, en base a eso, ¿no? Entonces sí le he pasado mal. Hoy ya ha tenido muchos cambios de humor. ¿Usted es Rafa? Para las personas que no saben. Ve, Rafa, que les digo que, pues, la verdad me ha costado mucho en el baile porque tengo la menopausia y que me ha costado mucho, pero diles la verdad, diles la verdad. Ok, la neta, la neta. Mire, la verdad creo que ha sido un reto y parte de ser una pareja es conocernos, es aceptarnos y poco a poco creo que hemos ido moldeándonos uno al otro y con mucho cariño se recibe cualquier etapa de la vida y bien lo dice ella, ahora es la menopausia, pero cualquier etapa de la vida se debe recibir abrazándola y con paciencia, amor y cariño, creo que lo hemos hecho bien. Para que escuchen todos los hombres, que las mujeres que tengan menopausia, de verdad que las entiendan, Rafa me ha entendido como un caballero, porque si a veces llego de, no quiero bailar hoy, me duele la pierna, me duele la bube, me duele el dedo, o sea, le he pasado mal, pero él me ha tenido mucha paciencia. Sí, sí, sí. Gracias.